Debajo de dos pestañas brillan dos grandes luceros Que por bellos y hechiceros me están robando la calma Por ellos que amar la boca no solo mi vida viviera Ni de hermosa quien pudiera estar roscona y se aboca Debajo de dos pestañas brillan dos grandes luceros Que por bellos y hechiceros me están robando la calma Por ellos que amar provocan no solo mi vida viviera Ni de hermosa quien pudiera estar roscona y se aboca La belleza de montaña que trastorna y embereza Tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña ¡Gracias!